Bué, bué, bué ,bue, bué Yo no me sofoco porque aquí controlo yo. Somos los dueños de la calle Somos los dueños de la calle Vamos, vamos, vamos a saborearte como el Adobaki y Robin Yo soy Batman, tú vienes siendo Robin En mi cama tú eres la pequeña Bonnie Y está buenísima como la Honey Vamos a ser Terroni como los Fujimoni No me descontorras que yo tengo el money Tú tienes lo tuyo y yo tengo los homies Me involucra en mi recogida pero en folio Yo tengo los homies, yo tengo los homies Yo tengo los homies, homies, homies Tú tienes lo tuyo y yo tengo los homies Me involucra en mi recogida pero en folio Calle, 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 calle Somos los dueños de la calle Calle, 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 calle Calle, 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 calle Somos los dueños de la calle Calle, 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 calle Caca, ca-ca-ca, co-luye. Wajaj, güey, güey, güey. Guajaj, güey. Güey, 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 güey. Guajaj. Güey, 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 güey. Guajaj. Yo en distrito, el malcriao. Bublo y la cabena. Cristianmusicurbano.com. Fetty, fráultalo. DJ Topo. Big Samy. La milca la más dura, cucurucu en la casa, el menor de todos los tres, MC Party, MC Parra y el lobo de Roma, bigsami.com, los fuertes, activo 24-7 con el coñón y grito, mi respeto a todos los talentos, alfa, 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 alfa. Un día biciclete una pa sola, una pa sola un 70, un 70 un hondago, 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 Yo estoy re guardao, desacatao, los cuartos en el banco lo tengo clavao Yo no tengo culpa de que tú no hayas viajao, a las mujeres tuyas le pelo el pelao Yo estoy re guardao, desacatao, los cuartos en el banco lo tengo clavao Yo lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo clavao tengo, lo tengo, lo tengo clavao Tu me puso, tu me puso en la culpa de llipeta cuando yo rapeo te boceo En la cabeza Colefa en la cabeza Suena en tu bocina, la familia musical Mi socio el peluche, uno en el prospecto, los jardines, el bui, el mandito, si, yo te importa la risa porque yo tengo mi cuarto, Jengen Promotion, La Semilla, Blady Sport, al mandito, papá, Ciencias Desprez, el secre, ya no voy a dar más payola, alfa, 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 ricos capo, ricos capo, ricos capo. Gracias. Gracias.